Bueno señores, noticia de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen fuertes. El Senado está que vota chipa, eso está que vota fuego señores. Algunos senadores defienden a Luis Abinadel, pero hay otros senadores que se lo están comiendo con yuca. Escuchen y presten atención a las informaciones que traemos el día de hoy. Pero antes quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Ahora sí, vamos con las informaciones. Tiene la palabra el senador Antonio Marte. Gracias señor presidente, gracias honorables senadores. Yo me voy a referir a lo pasado de este fin de semana, lo lamentable de casos, de todos los casos, de las pérdidas, de la vidas que se han perdido, de la agricultura, de la casa, de los pobres, de los que pierde el país. Y a mí me preocupa cuando aquí antes me decían a mí que cuando Trujillo, el que hacía una carretera y cobraba el dinero y la carretera aparecía con hoyo, era un preso seguro. Aquí yo veo que las carreteras se hacen y se destruyen inmediatamente. Pero los puentes lo hacen y hay que tener cuidado porque cuando uno viene a ver por mitad de puente, o de un momento a otro aparece un puente roto, y hay un accidente y se mata a cualquier Se caen los puentes, mira lo que pasó en el puente de la Vega. Pero vemos cómo los túneles, anticipando 15, 20 años de lo que iba a suceder, mira lo que pasa. Que se había caído no era nada, sino las víctimas que hoy pagan las consecuencias. ¿Cuántas personas murieron ahí y cuántos huérfanos, familiares, pedían sus seres queridos? ¿Qué pasaría? ¿Qué hay? ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿A quién demanda? ¿Vamos a demandar el Estado Dominicano? Ahora, si ya hace 15 años que aquí se anticipó que iba a pasar eso, ¿Por qué esos ingenieros no están hoy presos? ¿Por qué no están presos? Todo el mundo cobró su cuarto, su sobrevaluación que hicieron, y hoy les cae al Presidente de la República como responsable, y lo quieren satanizar como responsable de lo que pasó. Señores, hay que tener cojones, hay que tener de verdad, hay más conciencia para hablar disparate así. Sí, aquí no nos ponemos todos a una. Yo recuerdo que cuando entré, cuando yo entré al Senado, siendo Vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas, nos llevaron varios casos, incluyendo Bauta, nos llevó un caso de una carretera que se robó en los cuartos. Yo tuve el honor de supervisar la carretera, ¿qué pasó? Se robaron los cuartos. No hubo consecuencias, ahora el gobierno tiene que hacerla. Pero cuando yo llego a la provincia de Santiago Rodríguez, unos ingenieros, para ganarse dinero, y para ganarse unas elecciones, tiraban el asfalto sobre un lodo, visto por mí. De un lodo tirado. ¿Qué pasó con esa carretera? Se cobra el kilómetro de asfalto al mismo precio. Sin embargo, la carretera no sirve. La carretera no sirve. ¿Y quién debe arreglarla? El Estado Dominicano. Salió el gobierno, entró este, tiene que arreglarla. Y no pasa nada. Cuando Trujillo había una casa especial, había una casa especial para trancar a todos esos estafadores que hacían esos trabajos. De hecho, hoy, no cae nadie preso. Hoy, el que lo hizo, y saltan ahora, que hay que buscar, oigan bien esto, ingenieros de otros países, pagarles, teniendo nosotros, los mejores arquitectos, ingenieros de la República Dominicana. Con un colegio de ingenieros y arquitectos, en el país, que es dominicano como nosotros. Y que son responsables, bueno. Hay que buscar extranjeros. Pero esos que estuvieron ahí, fueron extranjeros que hicieron esa obra. Fueron esa obra, porque se la dan a los extranjeros. Porque mejor comisionar, buscar con ellos, que dan menos problemas que los de aquí. Los dominicanos no negocian casi con los dominicanos, porque le tienen temor, de que le van a, de que pueden contar lo que le dieron. Entonces ponen de acuerdo, con los extranjeros, porque ahí puede haber, grande sobrevaluación, en los precios, y ahí hay grandes negociaciones. Entonces ahora vienen, a querer, que eres aquel tema, diciendo que van a traer ingenieros de fuera. ¿Quién ha dicho? El colegio de arquitectos, ingenieros de este país, tiene que oponerse a eso. Y nosotros todos, como dominicanos, debemos oponer a ese tipo de vagabondería. Y quien construyó esa obra, debe construirla de nuevo. Debe construirla de nuevo. Y ahí están los tribunales, que deben ser sometidos, a los tribunales. Y esa demanda, tiene que caerle, a los responsables de esa obra. Esa demanda, de esa vida, de esos infelices, que murieron. Mira que doctor, muere ahí, un excelente médico. Mira a estos puertorriqueños, como vienen a disfrutar, como turistas, a que dejar su vida ahí. Entonces, vamos a pensar, y vamos a ponerle, las cosas donde van. Muchísimas gracias. Equipo técnico que nos acompaña. Yo quiero lamentar muchísimo, en la tarde de hoy, lo sucedido, con el fenómeno, meteorológico que se dio. Un fenómeno inusitado, extemporáneo, porque no se esperaba, que afectó una gran cantidad, de familias del sur, y de provincias, que nos trae, una gran cantidad de problemas, y sobre todo, asuntos que tienen que ver, con estructuras y construcciones. Yo recuerdo mucho, y quiero traer aquí a la colación, el ciclón David. Cuando sucedió, acababa de pasar el gobierno, el doctor Joaquín Balaguer, a la Sazón, mi esposo, era el secretario de Obras Públicas. Al pasar el fenómeno telúrico, era el ingeniero Coromina Pepín, y en ese momento, el ministro, o secretario de Agricultura, era Hipólito Mejía. No tuvo que ver nadie, con banderías políticas. Salieron todos al campo. Recuerdo, como los plátanos de Barahona, no se perdieron, porque fueron a cortarlos, para regalárselo al pueblo. Fue, el pasado secretario, con equipos pesados, sus equipos, equipos privados, con el gobierno de turno, en ese tiempo, el ingeniero Coromina Pepín, a todo el sur, a todo el sur asistir, sin tener que ver con banderías, ni críticas, ni clases, como un solo hombre, como una sola mujer. En ese momento, no teníamos redes sociales, sino medios de prensa escritos. Y es una pena ver, como de muchos partidos políticos, están buscando culpables, de cosas estructurales que pasó, de años atrás, que se construyeron, que la falta de mantenimiento, que se advirtió, uno del lado oeste, otro del lado oeste. Yo misma fui una que siendo senadora, se cayó una parte de una pared de la 27, y lo vimos todo aquí, se denunció, hubo que repararla. No todo es perfecto en ingeniería, ocurre en desgracia. Recuerdo ver en los medios, el año pasado, un puente que se fue, construido en Italia, con una gran cantidad enorme, de carros arriba. Suceden cosas. Y esto debe motivarnos, para entender, que hace un tiempo ya, la ingeniera Coria Ceballos, había advertido, como persona experta, en estos fenómenos, y directora de ONAMED, que el cambio climático, se adelantó 20 años, y que en vez de venir en el 2043, llegó en el 2023. Y no estamos conscientes de eso. Usted viene por la circunvalación de Jaina, y a usted le da náuseas. Ver como la basura, campea. Fui en estos días, el quinto centenario, y parecía que era una maldad, la basura en las calzadas, en las propias casas, enfrente. Nos falta conciencia, nos falta educación, nos falta aprender a cuidar, todo esto que significa el medio ambiente, ríos, cañadas, montañas. ¿Cuánto cuesta la agricultura? ¿Cuánto nos empeñamos en salir adelante? ¿Cuál fue el costo de todo esto que nos pasó? Pero sobre todo el costo emocional, de alguien con un vehículo que se le fue. Vimos videos de personas que detrás de un motor, se fueron en la cañada. Asfalto que se levantó, gente que perdió su casa. Una periodista decía, cogí un préstamo, hice mi casa, y todo se me perdió. Son cosas inusitadas que suceden. Podemos envolvernos en culpa. Todo lo que aquí se hace en salud pública, es de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Pero todo ha venido en que es fenómeno de calor, de sequía, viene el cólera, viene la histeria, la discendería, viene la ameba, una cantidad de enfermedades que son y eran endémicas. Pero eso nos olvidó a nosotros que aquí había, por ejemplo siempre, lo que era o le llamábamos la fiebre difoidea y ya no existe, esa se fue. Ya no tenemos polio por las vacunas. Pero se nos olvidan esas cosas. Solo sacamos en rostral lo que nos pasa ahora. Tenemos un país vecino con una crisis sanitaria terrible que cruzan para acá, independientemente del cerco. Entonces yo quiero hacer un llamado a la solidaridad, a esa gente pobre que se unió, no importa llegar su vida para salvar a un amigo, a un vecino. ¿Cómo salieron a la calle? ¿Cómo este pueblo es bueno? ¿Cómo este pueblo es solidario y tiene un corazón inmenso? Para que Dios nos ayude cuando los bancos de comercio, muchos pusieron millones de pesos, comenzando por el Banco Popular, el Banco de Reserva, el BHD, gente poniendo de lo suyo para paliar situaciones. ¿Cómo esto nos hace un llamado a reflexionar para que seamos distintos, para que saquemos lo que podemos, lo que tenemos dentro bueno? Porque el pobre y el que más necesita es solidario, se quita la comida de la boca, se la da al vecino, lo lleva al hospital, lo cuida. Y nosotros los que podemos no hemos puesto tan insensibles que se nos olvidan las cosas. Este gobierno cogió y decía el presidente todo cuando llegó. Cogió el COVID, vino la guerra de Ucrania, de Rusia, ahora Israel con jamás, no tenemos petróleo. Ah, pero es culpable por tres días de lluvia lo que no pasó en 20 años. Entonces, así no podemos vivir. El COVID ha bravo porque no lo mencionaron. El COVID ha por ley tiene que estar en una comisión. No te invitaron. Métete. Incluyete tú mismo y ve a investigar qué pasó y rinde tu informe. Entonces, un llamado a la buena voluntad para que esto nos sirva de reflexión y tratemos de ver de qué forma no busquemos culpables. Convirtámonos nosotros todos en vedores. Ah, no, pero vemos gente por ahí que se corrompió, que es corrupta y le damos un abrazo solidario y cariñoso. Se nos importa todo. Solo queremos decirle a los micrófonos cuando queremos alucinarla lo que es bueno y lo que es malo e ir a darle un abrazo al que se metió en el agua para que nos tomen una foto y salir en las redes. Es un llamado a la sinceridad, a reflexionar, a que seamos distintos, que no utilicemos la política con el dolor humano. Yo soy incapaz de poner tres planchas de cinco o cinco que doy para que me pongan en las redes. No lo pongo porque eso me da asco. Lo quiero dejar de ser ancho pero que sea un llamado. Esto que pasó se puede repetir. Vamos a ser distintos, vamos a cambiar. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Latino. Bueno, señores, ahí ustedes pudieron escuchar las opiniones de algunos senadores en el Senado. Hasta el momento estas han sido todas las informaciones acerca de estas noticias. Así que antes de que te vayas, quiero pedirte por favor que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. También es importante que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!